Música Hoy vengo a contarles una historia. Era marzo del 2009. Yo estaba en una clase, estaba arrancando las clases y estaba en un examen de nivelación en la universidad cuando de repente empecé a sentir un dolor. Un dolor en la zona abdominal por lo que inmediatamente me retiré de clases y llegué a casa y como el dolor no pasaba me fui al hospital. Cuando llegué detectaron que tenía una infección en la vesícula. La vesícula es un reservorio que almacena la bilis que se produce del hígado la cual luego se deposita en nuestro intestino para poder digerir las comidas. Recuerdo que llegué ahí e inmediatamente me dijeron de que tenían que sacarla ya que la infección que estaba teniendo era altísima. Luego de la operación el dolor no pasaba, seguía. Así que decidimos con mi papá irnos a un hospital en Buenos Aires. Cuando llegamos allá, los médicos me dijeron de que la infección se había extendido al hígado. El hígado estaba afectado. Así que inmediatamente procedieron a entrar a terapia intensiva. Entrar en terapia intensiva es un lugar triste, solitario debido a que es muy común y me pasó que tenga que estar compartiendo la habitación con otro paciente y que fallezca. Eran lugares blancos, grandes. Vos podías escuchar el latir de los corazones que las personas que estaban allí. Podías ver las que estaban con respirador. Así fue de que empezaron a pasar los días. Empezaron a pasar los días y en terapia no tenés otra que sentarte y mirar al techo porque hay pocas actividades planificadas. Así que tenía la ventaja, por así decirlo, que la pared que estaba enfrente de mi cama era de mosaicos. Lo que hacía era imaginarme que eran figuras geométricas. Entonces esto me permitía concentrarme en hacer cálculos de área, cálculos de perímetro y eso me olvidaba de la situación de la cual estaba viviendo. Cada vez que perdía la concentración en esto hacía que esa situación de permanente dolor en la que estaba pasando sea más real. Los días pasaban, yo no mejoraba, la infección cada vez era más grande, tanto que se había extendido a los pulmones. Se extendió a los pulmones, entonces debían hacerme una intervención en la cual, imagínense, una aguja, ¿sí? Y esa tenía que entrar en la espalda la cual tenía que llegar a los pulmones para ahí poder sacar la pus la infección que allí había. Me acuerdo que me dolió tanto que me mordí el dedo. Era genial porque cuando me mordí el dedo dejé de sentir el dolor que tenía en la espalda. Si a cualquiera de ustedes las agarro, por ejemplo, y los pincho en el brazo pero ustedes inmediatamente se muerden el dedo de una forma más intensa que el dolor del brazo no lo van a sentir porque el cerebro no puede detectar dos dolores a la vez. Esto iba a significar que de ahora en más cada vez que me muerda el dedo podría soportar cualquier dolor que me tenga que pasar. Total, tengo diez. Así fueron que fueron pasando y esto no era lo más difícil. En realidad lo más difícil fue la soledad. La soledad es estar rodeado de gente pero sentirte solo. Estaba rodeado de médicos todos los días, enfermeros, incluso mi papá que me visitaba, algunos conocidos. En los horarios me detenía media hora a la mañana y media hora a la tarde que eran los horarios de visita permitidos. Pero me sentía solo. Entonces, dije, era una noche en la que pensé ¿para qué estoy pasando por esto? ¿Qué sentido tiene? Porque la expectativa de vida yo estaba la infección de la vesícula ya estaba en el hígado, estaban los pulmones, o sea, estaba un paso de la falla de cualquier órgano que me produzca una infección generalizada. entonces era una noche en que pensé ¿por qué no agarro y me desconecto y todo termina? Me empecé a relajar me empecé a relajar y en esa relajación me puse a pensar ¿cuáles fueron las cosas que hiciste? hice cosas pero ¿qué realmente yo me pueda acordar en donde sea haya significado algo en mi vida? Inmediatamente eso me causó como una semilla fue una semilla de imaginación en mi mente porque me puse a pensar ¿qué podría estar haciendo si no estoy acá? Si no estoy en el hospital. ¿qué podría estar haciendo después de que quizás salga de acá? Entonces eso me hizo pensar que 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 tenemos el poder de tomar las decisiones y tomar decisiones sobre nuestra vida y sobre las cosas que nos están pasando es un paso y lo di dije ¿puedo salir vivo de acá? Ahí fue que empezó a cambiar mi mente los pensamientos mi actitud hacia hacia las cosas que estaba viviendo y fue así que siguieron pasando los días y vino mi médico y me dijo Germán las intervenciones que te estamos haciendo ya no tienen más no están dando los resultados que queremos así que vas a ingresar en la lista de espera del INCUCAI por un hígado la lista de espera es una lista en donde hay personas que necesitan ciertos órganos para poder seguir viviendo si no se realiza el trasplante la persona fallece tanto así que en Argentina existen 10.000 personas que están en lista de espera y mueren por día dos personas o sea desde que nos levantamos hasta que nos acostamos fallecieron dos personas en lista de espera bueno después de esa noticia yo seguía en terapia estaba en la cama y pasan ocho días pasan ocho días y viene mi médico y me dice Germán Germán despertate ya está el órgano así que van a venir los enfermeros te van a cambiar te bañan y ya vas a quirófano ocho días me gustaría contarles que yo en ese momento ahora estoy pesando estoy flaco estoy pesando 56 kilos pero en ese momento yo estaba teniendo 40 kilos y el hígado de cualquiera de ustedes tiene el peso normal es de un kilo el mío era el triple por lo tanto no me podía mover no tenía fuerza para moverme por mí mismo bueno me cambiaron me pusieron en la camilla y me acuerdo después cuando ya estaba en el quirófano y el anestesista me dice Germán contasta tres tres dos uno a Germán lo estaban trasplantando de hígado una nena de 15 años falleció en un accidente de motos desperté seis horas después con un respirador se dieron cuenta que estaba que estaba despierto así que me sacaba el respirador y ¿qué pasó? no tenía más dolor la infección o sea el dolor era por la infección y la infección estaba asociada al hígado así que tenía un hígado ya ahora en condiciones y el dolor había desaparecido ¿qué me enseñó esto? que donar órganos salva vidas y soy una prueba de ello el hecho de que vos dones todos tus órganos y tejidos hacen que se salven hasta siete vidas que están listas de espera la clave en esto es la educación debido a que familias en donde no tienen la educación adecuada de estos temas generalmente caen en mitos mitos que están en el saber popular como por ejemplo si el comercio o como salió en el diario tal persona quiere pagar para conseguir un órgano y no se puede conozco un famoso que está en lista de espera y quiso pagar y no se puede pero ¿por qué no se puede? porque existen países que tienen una ley tienen una reglamentación de cómo se deben hacer las cosas y hay otros países que no y en los países Argentina sí tiene pero hay otros países que no tienen y que eso hace que se vean afectadas miles y miles de personas que están en lista de espera y que necesitan una segunda oportunidad para vivir les quiero comentar sobre tres claves que aprendí de este proceso es perseverar misión y felicidad todos nosotros bueno hoy imagínense todos nosotros estamos acá y todos nosotros tenemos sueños así que tenemos que llegar acá para poder pasar por este proceso tenemos que cambiar pero en ese transcurso van a saltar obstáculos y para poder sortear esos obstáculos es necesaria la perseverancia cuando estaba en terapia me acuerdo que cada dolor que tenía o cada intervención que me tenían que hacer era había que pelearla y tenés que ser perseverante tenés que seguir pero para poder llegar a ese ideal que tenemos ese final necesitamos conocer un propósito un para qué estamos haciendo eso porque se va a presentar un obstáculo tan grande que si nosotros no tenemos la respuesta para qué lo estamos haciendo esto o sea da lo mismo que lo haga o no entonces quizás esa fue la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestros objetivos y también ser felices porque no no se trata de cumplir metas cegadamente sino que también de disfrutar de este proceso y yo me di cuenta que la felicidad es una actitud porque cómo puede ser que estaba en un ambiente tan austero como es terapia y dicen que yo estaba feliz estaba feliz porque no sé venía venía el doctor hola qué tal así que es una actitud y por último no me gustaría despedirme de ustedes sin responder una pregunta generalmente me hacen y que es si volvería atrás qué cambiaría y siempre respondo que no cambiaría nada no cambiaría nada porque hoy no tuviera la oportunidad de poder estar enfrente de todos ustedes con vida y con la convicción de que si percibimos el cambio lo mejor está por venir muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos